Música 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 Sí, porque yo todavía estoy casi nuevecita, aunque se rían, aunque se rían. ¿Qué es eso de casi nuevecita? Yo soy una señora muy decente. Sí, 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 no. ¿La conocen o qué, doña Lucha? Pues sí, algo me han de conocer, yo creo que estoy igual de abierta a aquellos. No, si lo bueno fue que me informaron que aquí era un antro de esos gays. Es gay, doña Lucha, es gay. Bueno, como sea, de todo eso, pues les gusta que les empujen los frijoles. Porque vienen, se los comen enteros y se los hacen muy fritos. Y esta que se rellena es la que más. No, esta se ve que hacía el 24 bien que le rellenaron el pavo, mira cómo se viene bien contemplada. Le dejó rellenar el pavo con las dos manos. Sí, qué bárbaro. Ay no, esta le han de hacer ese, ¿cómo le llaman tú? Tú que sabes mucho de esas cosas. ¿Cómo es ese? ¿Cómo es ese? El don romano. En eso te hace que no sabes. Ay, cómo no, si tú se ve que te la comes completa, papá. Ay, miren, ahora sí me vine de gala porque dije, hay que recibir bien el año nuevo, bien peinada. Ahora sí como que veo que se peinó diferente. Ay, ahora sí. Ay, muchas gracias, que sí me gusta que estos pajalitos llegan por salviste. Pero miren nada más este, este, esto, lo que sea, se está jugando de mí, que ahora sí me peiné. Yo te he prendido bien el peinado, qué bien he estado. Uy, con te he venido bien peinado. Mira nada más qué pelos. Tú siempre te con las mismas garras, sé a veces que te viste a presentarme para las amistades de aquí. Pero a ver quién está presentando. Todos. Mira el muchacho de ahí trae camisa, mira la de Rosita también. Sí, mira. Es el mismo, es hombre. Ah, ¿es hombre? Ay, es que la vi muy femenina. Mira las locas de acá. Aunque son drogues, pero traen camisa. Sí, 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 ¿no? Hay que vestir presentados para recibir el año, ¿sí o no? Claro, para que nos traiga mucho trabajo y podamos ir a correr. Marca de Sara, de Liverpool, de Paz de Hierro. Claro, sí. No, sí, mi saquito es muy fino. Me lo regalaron mis hijos el día de las madres. El chino. Mira, no, tú no estás hablando de mi hijo el chino porque tú tienes cara de deparado. Y se me hace que te lo quieres echar. Pero no se equivoque, doña Rocha, no se equivoque. Tú no me estés diciendo nada, tú no me corrijas, ¿sí? Porque aquí yo soy la señora y tú eres una cosa rara. Lo que pasa es que yo soy transalternativo. Soy una artista ecológica. Pues sí, no te ha de quedar otra alternativa. ¡Perra! Lo bueno es que no veo ninguna transexual más que este que está aquí. ¡Albertano! ¡Ruega! ¿Querésse la otra? ¡Ruega! Alguien ya está blasfemando con que me albertano y no sé qué es. A ver, ¿quién fue la pirujita que se lo quiere echar? ¡Los de la mamá! ¿Los de la mamá se quieren echar a mi albertano? ¡Ay, no, de veras que es mujerzuela! Nada más porque le ven sus cestas aquí que se le están en su perito en pecho. Pues es que mi hijo está muy guapo. Sí, ¿no? Sí, es que sí lo hice con amor, como un primero. No, hermano, mis catorce horas de parto sin anestesia. ¿Cómo es que hay catorce horas? Catorce horas de parto sin anestesia. Y luego que venía con el cordón umbilical encendado en el cuello. No, qué bárbaro. Por eso salió bien guapo mi albertano. ¡Mamacita! ¡Mamacita! A mí te gustan las señoras, ¿verdad? A mí me hace que tienes un fetiche. Pero fíjate, como que viéndote bien, sin que me lastimen estas pinches luces en los ojos, como que sí estás medio bonito, ¿eh? Sí, como que sí me ando haciendo otro chavaco. Aunque ahora me tarde 20 horas de parto. Pero ya no me va a costar tanto trabajo, ¿no? Ah, no, 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 pues ya, aquello ya aflojó bastante. No, y aparte dicen que ahora en los partos ya se pone uno manteca de salud y no es más padre. Sí, o lubricante de ese que usan ustedes para que se les vaya como agua. Sí, ¿verdad? No, sí, cállate, que ahorita hasta los nombres me van a dar. ¡Qué bárbaros! Miren, ¿por qué crees que hasta se está riendo? Miren, esto nada más golos. ¿Cómo se llama el lubricante que usas, papá? Saliva. Ay, ¿es de esos que es puro gargajo? Ay, qué bárbaros. ¿Por qué les queda el fundillo verde? Ay, no, qué barbaridad. Le han de decir, ay, ya había Hulk. Hasta se han de rajar, por eso tiene cara de sola y dejada. No, 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 qué bárbaro. Les van a decir que se le está pudriendo el agujero. Y tú no me hagas esa boca, que me recuerdas el fundillo de ese. Mira nada más, siento que me quiere dar beso negro. Ustedes saben muy bien de eso, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, si es que tienen varias cara de que se empinan para que les hagan el beso negro. Digo, yo no sé, ¿verdad? Porque yo soy una señora de esa, pero me ha contado. Pero así como que dicen, si dicen sus hijos, que es bien chantajista. ¡Es el don! A ver, ¿tú te dices pinche prima de la chiquitrina? Sí, ¿por qué no creas que porque me lleves con voz de hombre, no voy a saber qué eres tú que me está pitorreando? Desde aquí se le ven las pecas. Mira nada más, estás bien pecosas, y nada más te falta el suéter enredado. Ay, mamá, qué barbaridad. ¿Cómo se la están pasando? Ya están medio entonados o todavía les falta. ¿Les falta? Ay, no, 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 qué barbaridad. ¿Pero por qué? Es para que ya hubieran recibido el año pedos para que todo el año se la pasen igual. ¿Pero cómo vienen a darme sus consejos? Pues sí, que tienen esos muchachos, son juventud, que disfruten. Mira, si a pesar de todo yo soy una señora decente, pero me gusta convivir con los chavos de onda. Sí, soy una madre moderna, hasta me gusta bailar las canciones modernas. ¡Tingol y lingó, así te hace hacer en el caballo, ¿verdad? Como que le gusta bailar música moderna y luchar. No, no. No, no, no. No me da pena. No vengo preparada porque no traigo mis zapatillas de ballet. En mi juventud era bailarina de ballet, tengo una cintura así de avispa. Pero en su juventud, ¿no? ¿Cuántos años crees que tengo? ¿Tu mamá se ha de quedar de muestra? Pero bueno, este... Órale, pues, les voy a bailar un tantito. Pero no jamás tantito, ¿eh? Para que no se emocionen. Es más, el macaco me va a ayudar. Me acompañas a bailar esto que dices. A ver, suéngame la canción, papá. Me ayudan con sus palmas, venga. No, 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 no. ¿En la chingada? Hacia el riñón izquierdo, ya me dijo el doctor. La asiática. Es que no lo hayas. Amaya oceánica o la asiática. Yo creo que dejarán que le haga compañía en la terapia. No, si ya me vi con el primo de la chilindrina haciéndole ánimo. Tú no has de tomar, hija de la chingada Has de tomar agua bendita Yo creo que hasta de vender Rompop y Rosario los domingos En fuera de la iglesia ¿Y congeladas o qué pedo? Ay, esa también es como Las del metro de Lleve del Distrito Federal De a tres pesos, la congelada Ay, claro, sí, sí, sí Fíjense que estoy muy sentida Yo por haber dejado a mis hijos solas en casa Yo no tengo ninguna necesidad De estar viniendo aquí A que me hacen un sol No, 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 no No pueden brillar Todavía de qué vengo a darles consejos Para que cuando tengan sus hijos Les hagan chantajes Eso nunca falla Sí, hasta Mira, tú cállate De chango, macaco, mandrilo, lo que seas Cuando tengas tus macaquitos Vas a dar la razón Sí, por eso les vengo ofreciendo hoy Unos paquetes Donde vienen incluidas 10 películas de Marga López Y 10 de Libertad de la Marca Para que se tiendan a chillar bonito Y un audio cassette Con todas mis frases Que me está dando una embolia Que me va a dar un derrumba cerebral Sí, que se me está yendo la boca de lado Sí, todo eso Para que aprendan Si algún día tienen hijos ¿Verdad? Que no creo Porque la caca no cuaja Pero si algún día Los llegan a tener Aunque sean adoptados Ya saben cómo chantajearlos Sí, no Porque la siembra de frijol No renace en el estómago No, si esto es loco No, miren Todas, todas Saben que le gusta Entronar las huesas con los codos Ay, no Sí, tú No, tú sí puedes cuajar Mamá Fíjate Sí, tú La que se está haciendo A pendeja Como que se ve No, pero yo digo La que se para eso Doña Chonita La de al lado Mira, la que no me ha pagado Lo de la costería Qué bárbaro No, 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 no Ay, Macalco Es que le iba a decir Que ya había el alberzano Pero no Ay, no, no No me digas eso No me digas eso Porque el alberzano No puede estar aquí Ay, no, mírame Me digas Y esta me está doliendo Mi lenzo A mí se me hace Que me ha dado A su mamá Es el otro lado También esta me está doliendo Uy, ahora resulta Que los transalternativos Y los gays Hasta de cardiología Se me ha dado De seguro Aquí puro pinche médico A día de él A mí se me hace Que hay pura de esa Que dobla ropa en Sara Y ya se cae Y ya se sienten Mira ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que doblan ropa en Sara Y dicen que son gerentes Y hasta se sienten Miranda Gray Sí Aplaudan solas Sí, tú crees que de tanto Pero bueno ¿Qué te parece Si hacemos un concurso? ¿Para que se peden Y regalarles algo? Sí, porque a mí me dijeron Que eran muy atrevidas Desde aquí De aquí ¿Son muy atrevidas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mira, podemos servir a Woody De Toy Story Que dice El sombrero Sí, mira Aplausos